La otra vez yo mandé unos recursos para acelerar la construcción de viviendas, para poder llegar al millón de viviendas este año. Yo estoy, mira, pariendo para llegar al millón de viviendas, pariendo, pero vamos a llegar. 31 de diciembre, no llegan las 12 de la noche sin que yo haya entregado la vivienda a un millón de la gran misión Vivienda Venezuela. No llega a las 12 de la noche. Es más, hago una apuesta. Si yo no entrego el millón de viviendas, me corto el bigote. Ah, Silvia, me corto el bigote. ¿Estás de acuerdo, verdad? Ajá, yo voy a tener el primero de enero, voy a tener mi bigote aquí, mira. Le digo a mis hermanos trabajadores, obreros y obreras, ingenieros, trabajen, para que yo no me tenga que cortar el bigote. No, mentira, eso es una...